... Nos encontramos aquí en el municipio de Guayama junto a nuestro alcalde O'Brien Vázquez en la vista ocular sobre el proyecto que está construyendo la compañía Liberty para darle banda ancha a todo el 100% de los residentes de nuestro querido pueblo de Guayama. El proyecto ya va a un 33% hasta este momento. Es una inversión de casi 20 y pico de millones de dólares de fondos federales donde el gobierno federal ha aportado junto a la compañía de Liberty que creo que aporta como un 25 o un 30% de su recunio para darle servicio a todo nuestro querido pueblo de Guayama con resiliencia. Eso significa que va a tener un 70 o un 84% del sistema soterrado para cuando venga alguna situación atmosférica el sistema permaneca y no nos suceda lo que pasó con María, que las comunicaciones se fueron al piso y todos lo sufrimos aquí. Se fue la luz, se fue todo el sistema de comunicación en todo nuestro pueblo de Guayama y en todo Puerto Rico y por eso el convenio federal ha hecho esta inversión para que todos los residentes y constituyentes de nuestro querido pueblo de Guayama tengan accesibilidad en todo momento, tanto las agencias estatales, agencias federales igual a todos los residentes en cada una de las comunidades.